¿Nuestro país? No, 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 no es confiable, no. ¿Está confiable? ¿Por qué? Hay una vagabondería demasiado fuerte, están haciendo demasiadas cosas y no apoyan a nadie. Es igual que aquí, que aquí en el ayuntamiento, que no están ayudando al pueblo Ezequiel. Los peleadistas que son aquí de los regidores, ellos quieren arreglar más corridos, no pueden arreglarlo porque le están entrochando. Es para que le prueben los cinco millones y estos peleadistas que están aquí no quieren aprobar. No. ¿Por qué? Porque siempre está la impunidad y el maltrato a los de abajo. A los que menos pueden. ¿O podemos? No. ¿Por qué? No, porque últimamente la justicia... ¿Qué es? La que da más justicia para el pobre, para el que tiene poder, no es justicia. Tú sabes que no ha estado confiable, pero vamos a esperar que sea confiable ahora, porque yo creo que hay un buen cambio. Yo diría que hay que esperar, hay que esperar, tenemos que esperar, porque ya que tenemos una justicia independiente, pues yo creo que hay que esperar. Ahí nos están metiendo a toda esa gente preso, todos ladrones. Sí, que sigan así, pero que lo que falta es que los lleven para allá. Bueno, aparentemente la justicia de nuestro país está como teniendo un plaqueo, no sé a qué se debe, porque los jueces son verdaderamente muy responsables, pero se está demostrando como un plaqueo en ella. Porque tenemos un nuevo presidente que estamos agarrados de Dios, que Dios le dé inteligencia para que pueda hacer todas las cosas bien.